Hola a todos, estoy transmitiendo en vivo del estudio de la clase de producción de la preparatoria Fireball y aquí para traerles su actualización mensual del superintendente. Nos complacimos en dar la bienvenida a algunos invitados especiales en nuestras escuelas este mes. El actor John Berndal de The Walking Dead y El Punisher visitó Fireball para inspirar a algunos de nuestros estudiantes de drama. La leyenda de Los Ángeles Lakers, Michael Cooper, vino a César Chávez para hablar con los estudiantes de las tres escuelas intermedias acerca de trabajar para lograr sus sueños. Mientras tanto, el actor y director Mario Van Peebles fue invitado especial en nuestra cumbre Black Teen, donde 250 de nuestros estudiantes de la preparatoria se reunieron para un evento dirigido para aumentar los logros académicos. Nuestro programa de educación temprana fue elegido recientemente por el Estado por crear ambientes preescolares de calidad en todos nuestros 12 planteles elementales. Quiero felicitar a nuestra directora, Dr. Heather Harris, así como a los maestros y personal que hacen de nuestro programa un éxito. Además, nuestro distrito recientemente apoyó el programa conocido como Read Across America. El alcalde de Linwood, José Luis Solache, se unió al Departamento de Chairs y a los padres del distrito para leer a nuestros niños. También me gustaría felicitar a nuestros estudiantes de la primaria que realizaron extraordinariamente durante una competencia de ortografía. Por último, me gustaría decir unas pocas palabras sobre la seguridad de los estudiantes. Nuestros niños se enfrentan a eventos cada vez más violentos en las escuelas por todo el país. Como distrito, hemos tomado medidas proactivas para asegurar que el distrito unificado de Linwood siga siendo un lugar seguro. Continuaremos capacitando a nuestro personal y trabajaremos directamente con el Departamento de Chairs para mantener el bienestar de nuestra comunidad escolar. Continuemos trabajando juntos para hacer el distrito unificado de Linwood lo mejor que puede ser.